Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy, en este programa, vamos a retomar a Gramsci y vamos a estudiar a Gramsci con Joan Tafalla, un investigador militante, autor de varios libros y quien, por cierto, ha estado con nosotras anteriormente para trabajar diversos temas. Gracias, Joan, por estar aquí con nosotras. El tema específicamente que vamos a estar abordando es la revolución pasiva en Gramsci. Para abordar ese tema también nos acompaña Miriam Díaz, del FMLN El Salvador, quien además trabaja en el ámbito de la formación en su partido. Entonces, a Joan y a Miriam, de parte del equipo de Escuela de Cuadros, de Chris Gilbert y de mi persona, Asira Pascual Marquina, gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, muy brevemente, no haré una introducción a fondo. La mayoría de nosotros ya conocemos, los que nos están escuchando, ya conocen a Gramsci, el gran revolucionario italiano y revolucionario de todos nosotros, de todos los que luchamos, que además tuvo una vida bastante difícil y pasó sus últimos años prácticamente en la cárcel, pasando muchos sufrimientos, no solamente por el encarcelamiento, sino por problemas de salud, producto del propio encarcelamiento. Y Gramsci también es conocido, además de por sus maravillosos textos, pues porque fue primero un militante del Partido Socialista y luego, más importante, un fundador del Partido Comunista en Italia. Entonces, sin entrar en muchos detalles y convocándoles a que también, además de leer los textos de Gramsci, si estudiamos su vida de lucha, vamos a comenzar en este programa. Y recuerden, los compañeros y compañeras que nos están viendo, que abajo pueden descargar textos, los textos que hemos estado leyendo para prepararnos para este programa, que son sobre todo los cuadernos de la cárcel. Bueno, exclusivamente los cuadernos de la cárcel, los textos que, una selección de los textos en los que Gramsci aborda el tema de la revolución pasiva y que nos ayudan, pues, a entrarle al debate. En fin, sin más, querría hacerte la primera pregunta, Joan, y de nuevo agradecerte que estás aquí con nosotras hoy. Un poquito, pues, ¿qué es la revolución pasiva a grandes rasgos? ¿No? El origen del concepto primero, de dónde surge ese concepto de revolución pasiva, y luego cómo se aplica ese término para entender la formación de los estados modernos europeos que van surgiendo tras la revolución francesa, ¿no? Esos dos, digamos, que te vamos a pedir que nos hagas un... que nos enmarques el término, el concepto y los momentos históricos a los cuales se le aplican ese término. Buenas tardes. De momento, gracias por pensar que pueda aportar alguna cosa en este tema, que es un tema que me preocupa desde hace décadas, ¿no? Porque en España vivimos en una permanente revolución pasiva, y entonces los textos de Gramsci nos ayudan a pensar eso, y también, a lo mejor, también a entender la dirección de marcha de los asuntos, ¿no? En políticos y económicos. Bien, el primer problema que tenemos es la dificultad de que Gramsci no pudo salir de la cárcel. Bueno, salió casi muerto, murió fuera, y no pudo dejar escrito en un libro un tratado sobre este tema. Entonces tenemos de encontrarlo en diversos parágrafos de sus cuadernos de la cárcel, que por otro lado tampoco no son fáciles de encontrar, porque desde el año 81 no están reeditados. Ahora tenemos noticias y estamos ayudando a que haya una edición en español de nuevo de los cuadernos de la cárcel. Si no, es muy difícil acceder a ellos. Eso es una primera dificultad. Tenemos de pensar que Gramsci, en las condiciones de trabajo de Gramsci, que no disponía de los libros que necesitaba, sino de los que el fascismo le dejaba entrar, o de las revistas. Los conceptos que va forjando en todo el dispositivo conceptual que forma en los cuadernos, los adopta a partir de obras parciales que le parecen que son sugerentes, y entonces bajo ese sello, bajo en este caso la idea de revolución pasiva, intenta, digamos, interpretar los procesos históricos. Gramsci intenta ir más allá de la coyuntura o del medio plazo. El concepto de revolución pasiva se refiere a la larga duración en los procesos históricos. O sea, para entenderlo hay que entenderlo de esa forma. No puede ser entendida como un elemento coyuntural o de medio plazo. Parte del concepto que utilizó Vincenzo Cuoco, que era un revolucionario italiano, que participó en la Primera República de Nápoles, que duró en 1799, duró seis meses, porque fue aplastada, y entonces él escribió un ensayo crítico sobre esta república, porque lo que pasó es que la república la habían traído los intelectuales ilustrados, copiando a la Revolución Francesa, y en cambio las masas populares fueron movilizadas por la reacción. Es decir, nuestros queridos jacobinos napolitanos de la República Partenopea fueron asesinados vilmente con el aplauso de las masas populares que fueron chinuras. Entonces, este problema que Voco piensa en su momento le lleva a formular la idea de revolución pasiva. En Gramsci eso va evolucionando, no tiene exactamente el mismo sentido que en Voco, y él ya lo advierte en diversos momentos de los cuadernos, advierte que toma la expresión y que le va dando, digamos, otros contenidos. La encontramos en diferentes cuadernos, sobre todo en los cuadernos, ya en el primer cuaderno, en el que ya hace el plan de todo el trabajo que entra en el 28 y el 35, ahí encontramos ya la primera vez que encontramos a Voco y a la Revolución Pasiva, pero eso será desarrollado a lo largo de los cuadernos, con trabajo, con menciones, con reflexiones, etc., hasta llegar al cuaderno 19, por ejemplo, que es cuando trata sobre la formación del Estado italiano. O en el cuaderno 13, sobre la política de Maquiavelo, que también hace referencia a estos procesos. Por tanto, digamos que... Y dos últimas acepciones, que ya hablaremos luego de ellas, que es el cuaderno 22 sobre americanismo y fordismo, y después la consideración del fascismo como una revolución pasiva. Pero estos dos últimos temas ya adopta... O sea, ya es un paso más adelante que el paso inicial, que es la revolución pasiva para pensar la formación de los estados modernos en Europa durante todo el siglo XIX, como tratando de evitar lo que fue el proceso revolucionario francés. O sea, por tanto, tiene como una expresión nacional para pensar Italia, como se forma el Estado italiano y la nación italiana, pero tiene también una visión internacional. Gramsci piensa la revolución en el país en el contexto de una revolución internacional. Por tanto, lo que plantea es que la mayor parte de los estados europeos constituidos por la burguesía durante el siglo XIX fueron constituidos tratando de evitar al máximo la intervención de las masas populares, la intervención de los campesinos, la intervención de las masas urbanas, de los proletarios, y, por tanto, en el contexto de una revolución pasiva. Sería un poco el esquema que quizá nos podría servir para seguir en esta conversación. Muy bien, gracias Joan. Yo quisiera incorporar al análisis que dentro de los elementos centrales en el pensamiento revolucionario de Gramsci está el tema del poder y el de la hegemonía como uno de sus aportes centrales, no precisamente como el creador en sí de esos conceptos, sino en el sentido de la resignificación que Gramsci les dio en función de su uso teórico y práctico para la realidad italiana de ese momento, para el contexto italiano, mejor dicho. Entonces, quisiera preguntar, Joan, si nos puede introducir un poco sobre la relación entre hegemonía y revolución pasiva. Sí, efectivamente. Gramsci da, a partir del pensamiento de Lenin, porque el que actualiza el concepto de hegemonía es Lenin en unos debates de 1909 que Gramsci conoce bien, porque además tuvo una larga entrevista con Lenin en el año 22, él retoma ese concepto y lo profundiza para las condiciones de Occidente. Entonces, él considera que, en primer lugar, que el poder no es sólo el Estado desnudo, el aparato administrativo, militar, represivo, judicial, sino que el poder es algo que abarca al conjunto de la sociedad. Entonces, lo amplía. Y plantea que una clase que quiera dirigir, que quiera ser hegemónica, dominante, no puede ser sólo dominante, tiene que ser dirigente. Y que lo tiene de ser y tiene que construir ese proceso de dirección quizás antes de tomar el poder. Porque si no, no va a ser posible en las condiciones de Occidente la toma del poder. Es decir, esa hegemonía en forma de capacidad de dirección no puede, digamos, no puede esperarse a una milagrosa toma del gobierno, del gobierno o del poder, más en profundidad. Por otro lado, considera Gramsci, advierte, tanto en el cuaderno primero y ya que mencionábamos antes como el XIX, que la clase que llega a ser dirigente, o sea, que llega a ser dominante, no puede dejar nunca de ser dirigente. Porque si no, el poder se ejerce sólo a través de la coerción. Entonces, esto, él lo ejemplificó con muchas metáforas, una era la del centauro, otra la idea de la hegemonía como consenso acorazado de coerción. Y el equilibrio y todo el proceso político, social, de la lucha de clases se desenvolve en este binomio de consenso y coerción. Si tienes capacidad de dirección, obtendrás más consenso de capas más amplias de la sociedad que se pondrán a tu lado e irán en el proceso que tú quieres construir y, por tanto, el nivel de coerción podrá ser menor, pero el nivel de coerción nunca puede desaparecer porque si no, pues ya sabemos en las experiencias recientes en América Latina nos muestran qué pasa en estas circunstancias. Y el concepto de revolución pasiva hay que situarlo en el contexto de esta reflexión. Es decir, la revolución pasiva es uno de los mecanismos que puede adoptar la lucha por la hegemonía. cuando las clases dominantes consiguen subalternizar de nuevo a las clases populares, a las clases que en un momento determinado han podido tener un papel importante de gran presencia en el espacio público, de ejercer un poder de convicción y de fuerza ascendente. Entonces, como las clases dominantes pueden tratar de volver a las clases subalternas a la condición de subalternas tratándolas de atraer a su campo y tratando muchas veces de descabezar las direcciones de esas clases subalternas. O sea, sería el contexto general en el que tendríamos cuando hablamos de revolución pasiva en el que tenemos de pensar, no como una cosa abstracta al margen de la lucha por la hegemonía. Claro, el concepto de revolución pasiva, entiendo que a menudo adentro de los estudios gramscianos se habla de que es demasiado vago, es un concepto demasiado vago, muy abierto. Sin embargo, es claro que hay límites en lo que puede ser una revolución pasiva. Por un lado, un límite a la derecha sería contra la reforma, porque una revolución pasiva no es una contra la reforma. Pero el límite a la izquierda sería una revolución activa. Obviamente no, se define por no ser una revolución activa. Igual con otro concepto, el concepto en que quiero enfocarme. Digamos, el concepto de revolución pasiva puede ser más, pero entre estos límites la revolución pasiva puede ser más progresista o más reaccionaria, sin alcanzar los dos límites que mencioné. También el concepto que quiero mencionar ahora, el cesarismo, que no es igual, es un concepto hermano, pero no es igual que el concepto de la revolución pasiva. También con el cesarismo hay cesarismos más progresistas y más reaccionarios. Entonces, me gustaría que tú tratas este tema, pero antes quiero mencionar unas cosas que me parecen relevantes. Uno es una pequeña, tengo dos dudas o quejas sobre el tema. Uno es que de la duda nace el debate y la profundización, no sé, no hay problema. A menudo se tiende a solapar o a equiparar el cesarismo con el bonapartismo. Hasta en América Latina, no Trotsky es famoso por usar ampliamente el concepto del bonapartismo. Eso me molesta porque tenemos tradiciones propias de caudillismo. Siempre hay cesarismos muy progresistas, sea bolivarismo o bolívar y artigas, hay caudillos muy progresistas. Entonces, me parece un poco erróneo sencillamente agarrar un caudillo europeo y decir que eso es el cesarismo más paradigmático. La otra cosa con la revolución pasiva es que, claro, de vez en cuando me parece metodologicamente tomar revolución pasiva como la excepción mientras, en verdad, revolución pasiva y revolución activa como la norma y revolución pasiva como la excepción mientras, en verdad, hay muchas más revoluciones pasivas que revoluciones activas. Pero eso es un poco saliendo un poco del tema. También con el tema del cesarismo el concepto de revolución pasiva tiende a ser un concepto más histórico de interpretación histórica aunque tiene un elemento estratégico pero el cesarismo sí tiene más tiene el aspecto más estratégico que me parece muy relevante porque el mismo Gramsci dice que es importante que no se toma la revolución pasiva como una especie de derrotismo histórico. Entonces, tenemos que pensar de cómo salir del enredo de una revolución pasiva y quizás el cesarismo siendo un concepto más estratégico puede ayudarnos en pensar en cómo salir de este tipo de enredo o este tipo de equilibrio de fuerzas. Bueno, son muchos elementos pero básicamente quise introducir el concepto del cesarismo y quizás se puede llevarlos a la actualidad. la primera cuestión es que para Gramsci lo ideal es la revolución activa la revolución francesa las masas populares ocupan el espacio público y empujan a las clases dominantes a golpes de patada en el culo más adelante más allá de donde ellas quieren ir. este sería el modelo que si hubiese triunfado en Italia hubiese dado no el estado liberal con un voto censitario que un estado de tipo oligárquico en el que el sur está dominado por el norte etcétera sino que hubiese dado un estado democrático más avanzado. pero él considera que la revolución francesa puso a todas las clases dominantes de Europa en alerta les entró el terror a la aparición de las masas populares en el espacio público a que los campesinos saliesen de la subalternidad y reclamasen no solo sus derechos sino otra sociedad en fin entonces este es el modelo esto es la revolución pasiva entendida como modelo interpretativo de la historia europea del siglo XIX que Gramsci contrapone a la historia de Europa escrita por Benedetto Coroce y a la historia de Italia escrita por Benedetto Coroce que era lo que dominaba ideológicamente en la intelectualidad y en el conjunto de las fuerzas políticas en Italia él propone este modelo pero su deseo no es digamos adoptar como critica la revolución pasiva como programa político al contrario o sea su idea no es que la revolución pasiva sea el programa político de las fuerzas de izquierdas sino que sea el elemento un modelo de interpretación precisamente para salir de la pasividad teniendo en cuenta que también Gramsci después de la derrota de la oleada revolucionaria en Europa a principios de los años 20 y de la instalación del fascismo en Italia sí que llega a una visión un poco más realista en el sentido de lo que decías tú de que las revoluciones activas no son la mayoría de la revolución por desgracia para nosotros no son la mayor parte de las revoluciones que vemos más allá de eso como elemento interpretativo o sea esto le lleva a pensar Italia o sea piensa que si el partido comunista si los socialistas si las fuerzas obreras y populares tienen de un día conquistar la hegemonía tienen de pensar el país siempre dentro del contexto internacional no olvidará nunca eso pero el terreno de lucha de clases nacional o al menos en el marco del estado porque el poder acaba siendo el estado pues es esencial y sin las clases populares las clases subalternas como dirán algunos momentos no tienen y sus partidos y organizaciones no tienen la capacidad de pensar el país y de buscar y de plantear una alternativa de sociedad va a ser muy difícil digamos luchar por la hegemonía bueno has dicho has planteado alguna cosa unas cuantas cosas más pero pero para enargas a la brevedad lo dejamos aquí retomamos si quieres el tema del cesarismo en otro en otro contexto si te parece porque si no la respuesta sería demasiado larga y quizá demasiado confusa yo quiero yo quiero seguir un poco en la misma línea hay una serie de conceptos que trabaja Gramsci que algunos ya se han mencionado que nos ayudaría si nos puedes pasear por ellos esos conceptos hermanos los podríamos llamar son además de cesarismo transformismo guerra de posiciones y revolución restauración serían esos tres esos tres que te pediríamos que nos aclares transformismo guerra de posiciones revolución restauración ¿de qué está hablando Gramsci cuando utiliza esos conceptos? si de hecho a ver empecemos por el más rápido que es el de revolución restauración es un concepto fijado por Edgar Quinet un historiador republicano francés que se transmitió a por las vías que en el siglo XIX funcionaban libros etc a los miembros del partido de acción italiano que era el ala popular del proceso llamado del resurgimiento es decir de la creación del estado nacional italiano entonces Gramsci no le ve una gran diferencia con el concepto de revolución pasiva lo menciona en diversas ocasiones y siempre dice que habría que ver hasta qué punto se ajusta al concepto de revolución pasiva o no etc pero lo ve como o sea esto digamos es rápido porque no tiene revolución restauración aquel tipo de proceso en el que las masas en las que las capas dirigentes recuperan el proceso revolucionario y acaban haciendo que el proceso revolucionario les les o sea les del poder pero también que no se trata de una restauración del antiguo régimen en esa toma del poder de las nuevas clases dominantes impulsadas por las masas populares no pueden dejar las cosas tal como están tienen de cambiar cosas tienen de dar un paso adelante por tanto pasar del antiguo régimen a los regímenes liberales más capitalistas de dominio burgués etc este sería y para el caso italiano pues el concepto de revolución pasiva es muy paralelo o sea esta parte estaría creo que con esto habría que ir a los textos y ver las matizaciones pero lo esencial creo que está dicho en relación al tema del transformismo de hecho la revolución pasiva para Gramsci es se produce cuando las clases populares las clases subalternas no tienen suficiente autonomía de clase no tienen suficiente proyecto y sus intervenciones en la política o en los movimientos sociales son más esporádicas desconectadas sin proyecto con lo cual acaban incorporando el proyecto de quien lleva la dirección de marcha del proceso global y en ese contexto se produce un fenómeno o sea la revolución pasiva se expresa en el fenómeno del transformismo que es un nombre italiano dado a la incorporación de los líderes del partido de acción al nuevo régimen burgués no tienen proyecto propio no representan no se atreven a representar a la mayoría campesina por tanto no se atreven a incorporar en su programa la reforma agraria y por tanto dar el protagonismo a los campesinos y entonces acaban siendo dirigidos de forma a veces dice espontánea por proceso por atracción quien tiene el poder atrae a su entorno digamos a su órbita a los que no tienen proyecto y no tienen poder entonces hay un proceso de cambio de descabezamiento del movimiento democrático popular de incorporación de los líderes de este movimiento popular poco a poco al nuevo estado etcétera se da el caso concreto que es cuando llega en el resorgimiento cuando llega a la izquierda que procede dentro del partido de acción al gobierno es cuando se produce la masacre de David Lazzaretti y de los miembros de esa secta republicana milenarista que se llamaban los lazaretistas por ejemplo no lo hace la derecha lo hace la izquierda porque ya se ha incorporado plenamente a los mecanismos de poder en relación al o sea por tanto el transformismo es un fenómeno que vemos en todos los procesos revolucionarios cuando el proceso en todos los procesos revolucionarios que no triunfan que se acaban que acaban siendo absorbidos por el sistema las clases los dirigentes revolucionarios que no son que el proceso revolucionario no les ha permitido culminar la revolución hay una parte que siguen en la lucha y que continúan trabajando para a ver si en la próxima ocasión tenemos la posibilidad construyendo etcétera hay aquellos que se incorporan a los mecanismos del estado vigente y acaban siendo pues digamos la cara izquierda de ese nuevo estado en el caso del cesarismo también está vinculado a revolución pasiva pero no todas las revoluciones pasivas tienen por qué adoptar la forma de cesarismo ¿de dónde extrae Gramsci la idea de cesarismo para describir algunos fenómenos que él vive intensamente? La extrae del 18 Brumario de Luis Bonaparte obra esencial porque frente a la visión teleológica de que cualquier crisis económica acaba en una revolución socialista el 18 Brumario es un análisis riquísimo de la complejidad de la lucha de clases es el marxismo en acción en análisis concreto de la realidad concreta y de su dinámica bien pues la extrae de ahí y la extrae también de el príncipe de Maquiavelo que no que no deja de ser el intento por parte de Maquiavelo de pensar una unificación italiana que derrotase al Vaticano pero para eso necesitaba pues un líder militar político en este caso César Borgia ¿no? entonces de estas dos ideas él con estas dos ideas construye el concepto de Césarismo que también va resignificando a lo largo de los cuadernos murió antes de poder escribir un libro sobre Césarismo por tanto tenemos notas diferentes sugerentes que nos ayudan a pensar pero sin digamos un acabado totalmente final Césarismo como se decía antes yo no conozco bien la aplicación que se da por parte de algunos ilustrados socialdemócratas a la realidad latinoamericana o sea estamos hablando de Gramsci Italia siglo XIX siglo XX etc no sé está aplicada no la conozco estos debates sí que he leído cosas pero no no puedo opinar sobre esto lo que sí que él plantea es que cuando hay una especie de empate estratégico en la lucha de clases que sólo puede acabar como dice el manifiesto por cierto al principio de todo en la catástrofe más general porque el empate es catastrófico la lucha de clases ha llegado a un nivel entonces suelen aparecer líderes carismáticos héroes supuestamente héroes que ayudan yo creo que esto no sería de ninguna manera aplicable a Chávez Chávez es un líder revolucionario no es un me parece no conozco vosotros ahora me corregiréis si digo si no estoy acertando pero no lo veo como un líder que hace la mediación entre los poderosos y el pueblo que hace este papel de intermediación no lo veo de ninguna manera cambio Napoleón III si lo es también Napoleón I aunque en forma más heroica aquí le da la farsa y todo esto que conocemos él piensa que el cesarismo puede ser de carácter aunque no le guste el cesarismo no propugna una solución cesarista a la lucha de clases en determinadas condiciones puede ser o regresivo o progresivo porque resulta que este cesarismo este abra una nueva etapa en las relaciones sociales en las que haga avanzar algunas de las reivindicaciones populares y al mismo tiempo establezca una nueva fase de desarrollo económico productivo etc. o regresivo pues cualquier líder que pretenda la restauración por tanto se mueve y hay un tercer ejemplo de cesarismo que propone que es un cesarismo muy curioso que merece la pena de estudiar que se lo atribuye al laborismo inglés al gobierno de McDonald que gobierna en Inglaterra con la derecha y recordemos que en Inglaterra en el 26 hay una gran huelga general hay un ascenso de la lucha de clases y entonces la solución que encuentra el sistema es poner al líder del laborismo a gobernar con un gobierno de derechas quiere decir que una parte de las reivindicaciones se asumen pero este no es el típico caso sería un caso de cesarismo quizá progresivo que lo anota pero no es un modelo Napoleón primero ni Napoleón tercero ni muchísimo menos se trata de un líder laborista bueno creo que me alarga un poco pero también me cuesta un poco más digamos ser más sintético hay varios elementos de la pregunta que quería hacer y también un comentario en general que de alguna manera ya se dio respuesta sin embargo creo importante porque me gustaría mencionar que en el cuaderno uno en el que trata sobre la dirección política de clases antes de y después de ir al gobierno ahí Gramsci analiza el problema de las diversas corrientes políticas de resurgimiento italiano entonces voy a leer textualmente una parte y dice el criterio histórico político en el que debe basarse la investigación es este de que una clase es dominante de dos maneras esto es es dirigente y dominante es dirigente de la clase de las clases aliadas es dominante de las clases adversarias por ello una clase ya antes de subir al poder puede ser dirigente y debe serlo cuando está en el poder se vuelve dominante pero sigue siendo también dirigente y es decir ahí está analizando la cuestión de la hegemonía política pero también de algo que usted ya explicaba que tiene que ver con el transformismo también hace referencia como decía anteriormente al resurgimiento y menciona Gramsci que se efectuó de revolución sin revolución o de revolución pasiva pero también creo importante si nos pudiera profundizar un poco más a la siguiente pregunta de cómo comprender ese momento de la historia y también cómo llega a esas preguntas Gramsci de ese momento bueno para empezar por lo último Gramsci seguramente es uno de los pocos dirigentes de la de la tercera internacional que toma nota incluso a contrapelo de las decisiones de la internacional de la derrota y toma nota no para aceptar la derrota sino para estudiar el nuevo campo de lucha que se ha producido después de la derrota de la oleada revolucionaria 16 hasta el 21 en toda Europa y el nuevo campo de lucha que genera el fascismo que recordemos si vemos un mapa europeo de finales de los años 20 no todos los países no todos no todos los países tenían un contexto de fascismo así clásico de estos del libro pero la mayor parte de los países estaban dominadas por dictaduras de derechas que eran claramente similares a lo que luego sería a lo que ella era el fascismo en Italia eran paralelas por tanto ese nuevo la derrota de la oleada revolucionaria la internacional en el sexto congreso llega a la idea de que lo que ha habido es una estabilización relativa del capitalismo por tanto que hay que preparar la nueva ofensiva la lucha clase contra clase la teoría del social fascismo continuar la ofensiva un poco como como a la carga de la brigada ligera en la batalla de balaclava o sea atacamos aunque nos van a masacrar vamos a seguir atacando Gramsci lo que hace es para preparar la nueva oleada para estudiar el nuevo terreno en el que se produce que se ha producido después de esta derrota y es por eso que se hacen las preguntas lo más interesante de Gramsci me parece esto han pasado 100 años la situación es muy diferente o sea no podemos coger a los clásicos para aplicar mecánicamente cuatro citas y quedarnos y pensarnos que hemos resuelto el problema lo más interesante que hace Gramsci cuando plantea el concepto y desarrolla el concepto de revolución pasiva es que parece que se ponen las preguntas oportunas las preguntas del momento ¿qué pasa? ¿qué es el fascismo? el fascismo es una simple reacción como antes en España el carlismo una pretensión de establecer o es un proceso de revolución pasiva en la que de forma autoritaria se incorpora a las masas populares al Estado para subjudicarlas claro pero el partido fascista es un partido de masas las entidades que crea del ocio del trabajo del sindicato tienen un carácter masivo esto no se puede combatir solo con agitación y propaganda y diciendo cosas y diciendo pensando está pensando el terreno de lucha por la hegemonía que ha dado pasos atrás para nosotros pero está pensando y se está poniendo estas preguntas ¿qué es el americanismo? pensemos que es la fase que Polanyi estudia de la fase después de la crisis de 1929 en la que Polanyi habla del New Deal en Estados Unidos de la solución estatista en Alemania nacional socialista claro nazi pero en la que de la solución también de la solución en la Unión Soviética etcétera es esta la estela de problemas que se plantea Polanyi y que Gramsci de otra manera sin conexión con Polanyi pero que para nuestra reflexión estaría bien cruzar los dos pensadores pues digamos la estela la constelación de problemas con la que nos encontramos entonces el bel americanismo también como una nueva como la adopción de una nueva cultura de masas de unos cambios en la estructura productiva en el del fordismo etcétera del proceso de la sociedad de masas como la irrupción de las masas entre el 17 y el 21 que se ha dado en toda Europa y que se ha resuelto con la derrota esta irrupción de las masas el 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 capitalismo a través de fórmulas impensadas como el fascismo o como el New Deal que no son no digo que sean iguales en muchísimo menos pero trata de digamos de incorporar ¿no? bueno esta es la estela el conjunto de problemas en los que Gramsci el origen está en que es de los pocos que sabe tomar nota de la derrota lo que propone estará bien estará mal estará regular hay que profundizarlo lo que sea de acuerdo pero al menos ha captado que el terreno no es el mismo eso se lo oyó a Lenin en la conclusión del cuarto congreso internacional comunista en la entrevista que tuvo días antes del congreso la entrevista de tres horas y en las conclusiones de Lenin muy enfermo ya en el cuarto congreso que se celebra pocos días después de la marcha sobre Roma y en el que Lenin muy enfermito lejos de Italia toma nota del cambio radical de la situación y se lo cuenta a los comunistas italianos que salvo Gramsci y alguno más no se habían enterado consideraban que el fascismo era el movimiento simplemente reaccionario no un proceso de modernización de la sociedad entonces para él para Gramsci aparte de la forma ideológica del fascismo que es intentar acabar con la lucha de clases a través de la hipóstasis de la nación el fascismo el fascismo es un cambio de forma de dominación también eso se lo dice a Mussolini en la intervención que hace en el Parlamento en mayo del 25 y de ustedes están cambiando están dando solución a la crisis del régimen liberal ustedes van a unificar lo que no estaba unificado que es la burguesía italiana la van a unificar bajo una bajo un partido único y bajo un régimen nuevo y finalmente el fascismo como una entera fase de crisis orgánica como el resultado y la respuesta a la crisis orgánica del capitalismo la incorporación de las masas subordinadas o sea es un análisis muchísimo más rico del fascismo y del americanismo de lo que en aquel momento aún se estaba digamos en estilo en la internacional por lo menos una vez en los cuadernos Gramsci vincula el concepto de revolución pasiva con el prefacio de 1857 y creo que la idea básica es que cuando un modo de producción no ha acabado con todas las posibilidades de desarrollo luego hay espacio para revoluciones pasivas pero voy a leer la cita o intentar leer la cita eso es del prefacio de 1857 ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua entonces como dije entiendo eso que cuando no se ha terminado con todas las posibilidades de desarrollo hay espacio para revolución pasiva ahora pero antes es el último en ser economicista entonces entiendo que tenemos que tener una lectura flexible del prefacio de 1857 pero quiero hacer un planteamiento polémico a partir de eso personalmente creo que la revolución pasiva tiene poca vigencia como concepto hoy en día porque creo que no hay mucho espacio en el capitalismo no hay mucho espacio de maniobre claro yo entiendo la revolución pasiva como la clase dominante haciendo concesiones a las clases populares a los brotes los elementos que tienen brotes revolucionarios son concesiones no son mera maquillaje mira el nuevo trato de Roosevelt por ejemplo hasta Napoleón III hizo concesiones reales pero cuando tú ves la realidad actual la posibilidad de hacer concesiones reales me parece que es mínima hasta mira lo que pasó con el 15M no hay ninguna concesión real que se hizo con la entrada de Podemos en el gobierno entonces creo que el concepto tiene poca vigencia y quiero plantear eso claro no he hecho un argumento total pero muchos quieren subsumir todos los procesos de la llamada oleada rosada en América Latina a revolución pasiva y tampoco creo que tiene vigencia aquí yo creo que aquí es o revolución activa o nada pero no sé qué piensas tú sobre este tema hay dos cuestiones una las dos creo que muy importantes y como yo soy un cero a la izquierda tampoco no voy a dar una gran solución a estos problemas tan gordos que has planteado y que están y que creo que son o sea esto es ponerse las preguntas oportunas y solo el trabajo colectivo y la lucha de los movimientos sociales y de los partidos y de las organizaciones revolucionarias puede dar la respuesta sobre bueno haciendo la investigación militante e interviniendo en la realidad bien la primera tiene un rango más teórico que es esa relación siempre problemática de Gramsci con la introducción a la crítica de la economía política esto le interroga mucho porque la lectura determinista y economicista que hace la segunda internacional de esa de esa introducción lleva al reformismo pero al mismo tiempo el texto este texto de Marx no es que sea contradictorio pero no recoge la riqueza del 18 de Brumario por ejemplo a mi modo a mi humilde modo de entender yo intento ser un poco marxiano marxiano y me gusta leer o sea leo a Marx con mucho interés me parece iluminador pero no lo veo como si hubiese empezado de pequeño escribir las obras completas con un proceso de absolutamente coherente es decir la obra de Marx es una como la de Gramsci y la de Lenin es una obra en construcción permanente en confrontación con la investigación militante y con la práctica política revolucionaria y por tanto hay matices como hay matices con el último Marx que reconoce que a lo mejor en Rusia aunque no hayan las condiciones materiales o sea a lo mejor se podría producir Gramsci es más de la lectura digamos de la construcción de la voluntad nacional popular y que esa construcción se produce a través de la lucha de clases de la elaboración y de la democracia popular y de la lucha de clases y por tanto que eso puede dar resultados en un momento determinado recordemos el famoso artículo sobre la revolución contra el capital que sorprendentemente coincide con algo que él no conocía que era la correspondencia con los socialistas revolucionarios rusos con Beber al-Sasulek y esta gente él no podía conocerlo y en cambio hay una coincidencia de esa interpretación de ese Marx más revolucionario que no es el Marx que nos vende la socialdemocracia a través por tanto ahí es permanente en los cuadernos porque para él esa introducción pesa muchísimo pesa muchísimo porque es Marx por tanto para él pero al mismo tiempo él tiene esa visión más llámala voluntarista bueno no sé si es voluntarista es de construcción de la voluntad aquí está no puedo decir mucha cosa más porque habrá gente mucho más entendida que yo doctores tiene la iglesia sobre estas cuestiones para decir algo más inteligente que yo pero en mi opinión esa es la tensión permanente en el Gramsci revolucionario no en el Gramsci reformista que venden algunos y que han vendido históricamente también porque han vendido un Gramsci reformista negando no sólo el espíritu sino la propia ley de la de Gramsci pero bueno la gente es muy crédula y en fin las cosas a veces funcionan de forma en cuanto a la revolución las posibilidades de la revolución pasiva hoy bien yo creo que hay o sea en primer lugar decir que yo tengo un texto en el que hablo de que estoy diciendo que en España se está produciendo una cuarta revolución pasiva en la historia de España interpretando interpretando la idea de Gramsci revolución pasiva para entender la formación del Estado y las naciones en Europa pues en España habría la cuarta revolución pasiva la tercera habría sido la transición en la que se abandona la forma de dominación fascista por una forma liberal democrática o liberal representativa la palabra democracia es muy sagrada como para usarla para definir el régimen español pero bueno una forma liberal representativa con algunas conquistas sociales algunas no pequeñas la seguridad social universal no es una pequeña conquista es algo importante sino que se lo digan a la clase obrera que no tenía eso antes pero bueno esa concesión que se hace entonces en mi posición es que el 15M ha sido absorbido a través de la representación política no se le ha permitido seguir en el proceso de creatividad y de lucha alguien salió y dijo tranquilos iros a casa que ya os lo resuelvo yo desde las instituciones guerra blitzkrieg guerra relámpago electoral y tomamos el poder bueno en fin aquí la frase tiene tela pero no nos vamos a tener porque nos vamos a alargar esto ha producido más allá de la buena voluntad de muchos de los cuadros de Podemos porque hay gente auténticamente de izquierdas con muy buena voluntad y que han hecho cosas interesantes o sea eso yo no lo quito para nada en ningún momento pero el conjunto es que está siendo absorbido vía transformismo y vía pequeñas dosificadas muy pequeñitas concesiones de ninguna manera una concesión tan grande como la seguridad social que se produjo en el año 82 o sea hay pequeñas concesiones que están bien siempre es mejor tener eso que nada pero en fin no era eso no era tomar el cielo por asanto bien esta es la tesis que mantengo estamos en esta fase el transformismo actúa mucha parte de las dirigencias como la transición una parte de la dirigencia comunista pasó al partido socialista y algunos incluso más a la derecha otra parte del partido comunista no continúa en su puesto haciendo lo que podía etcétera y en este caso hay pues mucha comprensión respecto a los límites mucho adaptar el concepto de revolución pasiva como programa de trabajo político no como elemento de explicarse el momento y poderlo criticar y poder construir en pasos adelante esto en el marco nacional español en América Latina a lo mejor no sé si tendrá mucho interés pero tienes razón en otra cosa el capitalismo a nivel mundial está en una fase muy complicada en primer lugar por la crisis ecológica que no es una cosa para para gente de New Age y para gente que toque la guitarra delante de una hoguera ni que se ponga a defender yo que sé un río contaminado que está bien que lo defienda es algo más grave el planeta tiene unos límites esto ya no ya lo señaló el informe de Meadows del año 73-74 nadie hizo caso y esto está ahí el calentamiento global el peak oil o sea se está acabando una civilización es la civilización de los combustibles fósiles esto tiene unas fechas contadas creo que vivimos en una fase en que las guerras muestran esto la guerra por el agua la guerra la guerra por el petróleo permanente la competencia entre China y Estados Unidos básicamente con el intermedio de Rusia que hace o sea toda esta situación de creación es verdad que hace difícil que en una posible revolución pasiva hayan posibilidades de conceder a los de abajo medidas entonces eso sí yo creo que tienes mucha razón en este aspecto y a lo mejor me hace revisar incluso mis planteamientos sobre la situación nacional española con este lanzamiento que has hecho que me parece el mayor interés Joan más o menos bueno desde aquí desde América Latina y por cierto planteabas que algunas personas pueden decir que la revolución bolivariana ha sido una revolución pasiva o que Chávez era un representante digamos una suerte de figura cesarista con lo cual pues nosotros tampoco como tú estamos de acuerdo con esas lecturas pero además hay otra hay otra cuestión con la cuestión con esta idea de la revolución con la lectura de la revolución pasiva que es que efectivamente se aplica a menudo para bueno digamos que se puede utilizar como mecanismo para interpretar muchos momentos históricos muchísimos momentos históricos porque bueno vivimos en una sociedad de explotación de despojo y por lo tanto las de abajo a menudo tratan de pujar de empujar para salir de la de la dominación capitalista y por supuesto que los de arriba a veces tienen que hacer concesiones ¿no? Entonces digamos que es un término suficiente que explica que nos ayuda a entender pero que además también pues que tiene una amplitud enorme y puede incluso conducir a una suerte de derrotismo histórico porque es que bueno todo se puede aplicar todo se puede explicar como revolución pasiva las condiciones también allí sacando un poco la cita que leía antes Cris pues las condiciones materiales parecen estar dadas pero realmente están completamente completados los ciclos están dadas las condiciones para pasar a otro momento histórico todo este tipo de enredo en el que a veces nos metemos la izquierda y no logramos de salir de ese enredo para insurgir como movimiento popular revolucionario hacia la superación del capitalismo entonces bueno para hacer la pregunta sencilla la pregunta sería si puede esta idea esta propuesta de la interpretación de la revolución pasiva inducir a una suerte de derrotismo histórico si este es este es nos encontramos en los debates que hacemos sobre este concepto con interpretaciones que vienen a decir que la única cosa posible es la modernización capitalista y que por tanto pues eso la izquierda tiene adaptarse a un programa de revolución pasiva esto que decía antes yo gente que adopta el concepto de revolución pasiva como programa político entendiendo el programa político no solo las medidas a tomar en el gobierno sino la estrategia el conjunto de alianzas sociales etc. esto creo que es un peligro grande porque claro pues eso no tenemos el libro de Grachi sobre la revolución pasiva tenemos las notas y entonces en algún momento alguna nota puede propiciar digamos interpretaciones de este estilo con un argumento de autoridad de un revolucionario y pues venga aquí ya ya lo tenemos todo claro todo lo contrario en Grachi voy a hacer una cita de autoridad no no costumbro no acostumbro a traer citas y decir como lo dijo San Antonio Grachi pues esto es así o sea no pero creo que en el texto de Grachi cuaderno 15 parágrafo 62 con el título de pasado y presente epílogo primero parece que aquí intentaba hacer alguna conclusión aunque después estos cuadernos 15 continúa hablando de revolución pasiva más adelante son notas dice el tema de la revolución pasiva como interpretación de la época del resorgimento y de toda época compleja de cambios históricos utilidad y peligros de tal tema peligros de derrotismo histórico o sea de indiferentismo porque el planteamiento general del problema puede hacer creer crecer en un fatalismo etcétera ¿no? esta nota es así ¿no? pero la concepción sigue siendo dialéctica aquí en varios parágrafos también ha planteado el carácter de la dialéctica y como planteamiento revolucionario y citando a Marx en la miseria de la filosofía contra Proudhon pero la concepción sigue siendo dialéctica o sea que presupone incluso postula como necesaria una antítesis vigorosa es decir si no hay antítesis vigorosa ¿para qué va a hacer el sistema una revolución pasiva? si no hay un movimiento popular obrero popular democrático campesino duro fuerte autónomo que impugna el sistema ¿para qué van a tener de hacer concesiones o de incorporar digamos por lo tanto no teoría de la revolución pasiva como programa como fue en los liberales italianos del resorgimento sino como criterio de interpretación en ausencia de otros elementos activos en forma dominante por tanto lucha contra el morfinismo político que emana Croce y su historicismo etc. es decir Gramsci cuando a pesar de la polisemia del concepto que va adquiriendo diversos significados a lo largo de los cuadernos Gramsci plantea siempre el concepto de revolución pasiva como estudio como elemento instrumental para estudiar el desarrollo de las cosas no para decir que la única posibilidad es o sea que ya está todo dicho como cuando habla de guerra de movimientos no es que diga bueno se ha acabado la guerra de posiciones perdón no es que se acabó fuimos derrotados en Europa en el año 21-22 y hemos pasado de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones ¿para qué? ¿para siempre? no, no porque Gramsci textualmente lo dice en diversas ocasiones bueno ahora el terreno nos da para tener de hacer guerra de posiciones pero la alternativa revolucionaria está abierta por tanto revolución pasiva no programa ahora recientemente en España se ha publicado un libro muy interesante es una selección de textos sobre revolución pasiva compilado por Massimo Modonesi en Bellaterra es este de aquí no sé si lo enfoco bien al ilustrador ha puesto un caracol creo que nadie le explicó al ilustrador qué quiere decir el concepto es simpático es una portada simpática pero no es el caracol o sea con todo el respeto al ilustrador que seguro que es un muchacho magnífico y a los editores que han hecho un magnífico trabajo editando este libro no es el caracol no esto no es vamos a ir lentamente toda vida ahora toca a lo mejor guerra de posiciones pero en cualquier momento si hay una buena acumulación de fuerzas si la si el momento ayuda pues habrá que dar el salto cierro con esto con una cosa que siempre digo a los jóvenes y que me toman como un abuelo un poco antipático Lenin en enero de 1917 en una estaba en Suiza dando unas clases de formación a unos jóvenes socialistas y les dijo y les dijo textualmente que él no vería la revolución enero de 1917 les dijo si ustedes continúan trabajando como trabajan lentamente acumulando fuerzas en la lucha tal y cual irán creciendo y bueno marzo o sea en fin febrero marzo ya está o sea hoy el terreno de lucha al menos en España en América Latina es diferente yo no no voy a hablar de América Latina porque no voy a perder la ocasión de callarme sobre un tema que no conozco que no domino y que sigo con atención pero que no no voy a decir nada sobre el tema sois vosotros los que estáis haciendo las cosas pero en España aún las situaciones de guerra de posiciones pero no para para hacer la estrategia del caracol ¿vale? aquí aquí la estrategia del caracol ¿no? no para preparar las condiciones para ir trabajando acumulando fuerzas y no bajando el listón en fin realmente por quizás nuestra vida militante nuestra cotidianidad y nuestros nuestras propias dinámicas creo que estamos obligados a reflexionar también ¿por qué Antonio Gramsci hoy? Joan es decir que recuerdo que Validez tiene su pensamiento hoy para lo que muchos pudieran decir en este cambio de época que estamos presenciando en el mundo ¿no? y fundamentalmente como esto que hemos venido analizando y discutiendo nos sirve para entender la realidad todo el aporte teórico y práctico que a Gramsci le ha ofrecido al movimiento revolucionario mundial en condiciones que ya al inicio comentaba ¿no? un Gramsci que pasó los últimos años de su vida en una cárcel de cárcel en cárcel por Italia ¿no? por toda Italia y generalmente cuando se habla de Gramsci posiblemente se obvie la parte humana dolorosa de todo el aislamiento político y el aislamiento personal también que le tocó sufrir y cómo traemos esto ahora y cómo nos sirve para reflexionar también en esta realidad es decir la importancia de hablar en general de todo el aporte teórico y práctico de Gramsci Bueno en primer lugar recordar Gramsci murió hace casi 100 años por tanto hay partes de su obra como la de todos los revolucionarios como en Marx como en Lenin como en todos los revolucionarios pues que están muy datadas en el momento en el contexto en que en que se han producido porque eran gente que trabajaban como he dicho antes a demanda del movimiento es decir eran servidores del movimiento que proporcionaban análisis forjaban conceptos analizando el movimiento real de las cosas lo que está pasando en la en la sociedad ¿no? tratando de por tanto hay cosas que están datadas lo que no está datado es la figura revolucionaria de un individuo tremendamente enfermo separado de su mujer y de sus hijos que en unas cárceles fascistas hace no lo que otros presos harían que era sobrevivir y hacían bien porque ya era una principal cuando uno es un preso político sobrevivir es una tarea revolucionaria porque hay que sobrevivir al sistema salir de la cárcel para continuar luchando continúa esforzándose y produciendo dos mil páginas de notas algunas muy acabadas hacia el final del periodo en 1935 ya puede dejar ya empieza a dejar de escribir porque ya está hecho polvo el médico fascista de la cárcel le ha dicho que su deber no es mantenerlo en vida por tanto sus demandas médicas no son atendidas sistemáticamente con un enfrentamiento con sus camaradas de partido que están aún empeñados en la idea de lucha clase contra clase y que están mandando desde fuera de Italia a exiliados a proclamar luchas revolucionarias que se estrellan y que son detenidos y él está planteando hay que luchar contra el fascismo pero lo primero que hay que hacer es entenderlo para saber el terreno la lucha y que produce pues eso cuadernos como el 22 sobre americanismo y fordismo el cuaderno 19 el 25 y el 27 sobre las clases subalternas el estudio de las clases o sea produce una obra que aún en muchos aspectos continúa siendo sugerente y poniéndonos preguntas sus respuestas algunas pueden estar datadas efectivamente nosotros no somos una secta de San Antonio de Gramsci somos revolucionarios y tenemos una relación con nuestro pasado y con nuestros maestros pero lo esencial en Gramsci es su capacidad de ser como él dijo para Lenin cuando murió en su panegírico de Lenin cuando muere Lenin un maestro de vida es decir el tipo que en la cárcel no se rinde y no se limita a intentar sobrevivir sino que continúa analizando y discutiendo la realidad pensando en que tarde o temprano cuando esté fuera podrá suministrar a su partido y a su clase y al conjunto de las clases subalternas elementos de análisis que puedan ser útiles para construir un bloque histórico nuevo este yo creo que es lo que cien años más tarde queda de Gramsci es decir quedaría lo que en otras palabras llamaríamos el método la forma de enfocar las cuestiones esto es digamos lo que hace aún los textos de Gramsci que tengan un contenido de utilidad revolucionaria siempre que nos tomemos eso como la la jaculatoria que se dice desde el desde el púlpito para que los para que los fieles que asisten al oficio pues estén contentos con la palabra revelada no 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 se trata de eso se trata de ser no dogmáticos precisamente porque somos revolucionarios creo que estamos a punto de terminar el programa pero quiero decir un poco una pequeña cosa sobre mi última intervención dije que Podemos no había logrado nada y es falso obviamente como tú acabas de decir han logrado cosas importantes la ley trans el gtbi han subido un poco el salario mínimo han protegido de los writers y todas esas cosas son muy importantes solo quise decir que si tomas el conjunto no llega a ser parecido a lo que se logró en la transición ni en el nuevo trato y es ese cambio cualitativo que me parece que es una razón para no aplicar revolución pasiva y mi argumento se basa no solo en hechos empíricos sino un marco teórico que tiene que ver como mencioné con la la visión que está presentado en el prefacio de 57 muy rápidamente creo que en el fondo estamos de acuerdo creo que lo que cuando yo hablo de la cuarta revolución pasiva en España me refiero a la peor versión de la revolución pasiva porque el elemento central de lo que se trataba de lo que el 15 de mayo puso sobre la mesa era la necesidad de un cambio de régimen y esto es lo que rápidamente quedó absorbido esta esta reclamo popular fue canalizado yo lo llamo lo llamo revolución pasiva en el sentido de que la demanda principal ha sido absorbida independientemente de que bueno pues siempre es mejor tener a esta gente que a los animales de box gobernando o sea esto está claro y cualquier persona que tenga un toque de pies en el suelo lo sabe pero digamos yo creo que decimos básicamente lo mismo lo que pasa que quizá aún tenemos de profundizar nuestro diálogo en torno al contenido de la palabra revolución pasiva hemos hablado un buen rato pero es un tema muy complejo y seguro que requiere muchas más horas de conversación de lecturas y de diálogos así es Joan pero bueno en Escuela de Cuadros siempre nuestro objetivo es hacer un abreboca hacer un abreboca efectivamente los temas los conceptos las categorías que abordamos son complejos desde Escuela de Cuadros lo que proponemos es el estudio y el debate comenzar con el estudio y el debate abrir algunos pasos en cuanto al estudio y el debate para seguir en nuestros contextos de militancia y colectivamente seguir estudiando y sobre todo estudiar para transformar nuestras realidades entonces bueno si pensamos que ha sido muy rico la conversa muchísimas gracias Joan también gracias a Miriam que nos ha estado acompañando desde El Salvador por estar aquí con nosotras el día de hoy como saben todos los compañeros y compañeras pues Escuela de Cuadros lo pueden descargar los más de 300 programas que hemos grabado hasta el momento incluyendo pues otros programas que hicimos con Joan y con Crete pues están viendo este les recomendamos el programa que hicimos con Joan Safaya sobre la cuestión de hegemonía en Gramsci el día de hoy nos tocó Revolución Pasiva y es un tema que realmente ha sido rico para el debate recuerden que pueden descargar los textos abajo los textos que hemos venido leyendo de hecho Joan preparó la compilación que se puede descargar abajo estos textos vienen de los cuadernos de la cárcel y los escribió Gramsci entre el 29 y el 35 así es que bueno a seguir leyendo a seguir estudiando a seguir debatiendo nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!